... Continuamos en directo con todos ustedes y en este caso vamos a hablar con Gerardo Puerto, él es el responsable del programa de alimentos que lleva a cabo Cruz Roja y es que el abanico de posibilidades a la hora de trabajar y de ayudar por medio de esta asociación es enorme. De hecho, uno de estos proyectos, él como responsable, es el que hoy va a ser protagonista en nuestro Córdoba TV. Gerardo, bienvenido, una vez más. Buenos días, Eduardo. Tú ya eres veterano en esto de acompañarnos. Muchas gracias otra vez más por invitarnos y dejando este espacio. Gracias a vosotros siempre porque es verdad que cada vez que levantamos el teléfono y pedimos que acudáis, siempre estáis disponibles, así que las gracias las damos nosotros. Por supuesto. Dicho esto, nos gustaría conocer un poquito más de cerca este proyecto que lleváis vosotros a cabo porque es cierto, siempre lo decimos cuando tenemos una entrevista con alguno de tus compañeros, incluso contigo, que hay trabajos por parte de Cruz Roja que sí que se conocen, que son bastante más conocidos, pero hay otros que casi que llegan a ser grandes desconocidos para la ciudadanía y ahí estáis vosotros aportando toda la ayuda posible, en este caso hablando del proyecto de esa recogida de alimentos que también desarrolláis. Sí, pues mira, como dices, la última intervención que yo tuve aquí tuvo lugar en la segunda fase del programa de alimentos 2017. Y hoy me encuentro aquí para informaros un poco de la continuidad, en la tercera y última fase del programa de alimentos 2017. Aunque nos metemos a primeros de año del 2018, pero bueno, todavía sigue perteneciendo al programa 2017. Y bueno, pues ya tenemos todos los alimentos en nuestros almacenes y en breve nos vamos a disponer a realizar la distribución a las entidades que son realmente las que se benefician para al mismo tiempo hacerle llegar los alimentos a las personas beneficiarias finales, que es el destino de esta ayuda. Decirte que en esta fase, tercera y última fase, hemos recibido 442.393 kilos de alimentos. Es una importante cantidad. Es muy importante. De hecho, de las tres fases, el pico mayor de kilos recibidos es en la tercera y última. Decirte también, bueno, porque participan 73 entidades y que estos kilos que he mencionado hace un momentito van a llegar a 19.126 personas de Córdoba y provincia, que son realmente las que se van a ver beneficiadas de esta tercera y última fase del programa de alimentos. Y bueno, pues concretar que ya tenemos todos los alimentos en nuestro almacén y en breve nos vamos a disponer a realizar la distribución otra vez más. El trabajo está muy bien organizado, porque de hecho es mucho el trabajo que lleváis a cabo y cada fase tiene su parte de trabajo. Sí, es mucho. Mira, si quieres, hacemos un breve resumen de lo que explicamos en la anterior visita. El periodo de una fase se compone de dos partes. Una primera fase de recesión de alimentos, de donde nos llegan todas las empresas suministradoras a nuestros almacenes para nosotros descargar la mercancía. Más que dos, tres, perdón. Otra segunda fase es la de almacenamiento y organización, que es la que ya hemos finalizado ahora mismo. Y una tercera y última, que es la que nos vamos a disponer en breve, en poquitos días ya, que es la de distribución a las entidades asociadas a nuestra entidad, a Cruz Roja. Ya te digo, en breve empezaremos el reparto y también, de igual forma, en breve, estas entidades se dispondrán a facilitar la ayuda a las personas destinatarias finales, que son realmente las grandes beneficiadas de esto y nuestro objetivo, por supuesto. ¿Cómo se lleva a cabo ese reparto? Pues nosotros citamos a las entidades, nosotros mandamos un calendario de distribución que nosotros llamamos, la asignamos día y hora, las entidades reciben ese calendario con tiempo suficiente para que ellos organicen sus transportes. En función del número de beneficiario que tengan solicitadas las entidades, mayor o menor, pues lógicamente van a necesitar un transporte para mayor volumen de mercancía y hay entidades más chiquitas que incluso con una furgoneta se apañan. Nosotros mandamos los calendarios de distribución que llamamos, acto seguido mandamos las actas de distribución, que es donde ve realmente las entidades, en el detalle de alimento, qué es lo que le corresponde y el total. Y en función ya del día, pues las entidades van pasando por nuestros almacenes, CAS que se llaman, Centro de Almacenamiento y Distribución, recogen sus alimentos, se los llevan ya a sus almacenes, ¿vale? Y ellos pues desde sus pequeños almacenes ya empiezan a organizar los lotes o cestas de comida, que se llaman, para sus beneficiarios finales. Y esa es la metodología y la forma de trabajo que tenemos nosotros. Antes comentábamos una noticia en la tertulia sobre la solidaridad que tiene la ciudadanía de Córdoba, que han respondido en este caso a un llamamiento para donación de sangre. Cuando vosotros hacéis llamamientos solidarios, respondemos también. También. A ver, esto es una campaña de alimento del Ministerio, que depende del Ministerio de Sanidad, Medio Ambiente y Transporte, creo. Concretamente el Ministerio de Sanidad. Pero sí que es verdad que nosotros también hacemos campañas internas, donde hacemos llamamientos a la ciudadanía y la verdad que responden muy bien. Hacemos muchas campañas en DEFA. Sí. Ahí hacen muchas campañas y la verdad que la ciudadanía responde muy, muy bien. Y que es un acoplamiento más, un añadismo a esos alimentos que nos llegan a través del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que no lo había dicho correctamente anteriormente. Tenéis distintas campañas a lo largo del año y es que la ayuda siempre es necesaria. Siempre. Normalmente cuando llega Navidad, con la gran campaña de la gran recogida... Sí, parece que la Navidad no es más solidaria... Exactamente, parece como que nos abrimos más. Pero todo el año vosotros necesitáis ayuda. Siempre. Todo el año nosotros. De hecho, el programa de alimentos dependiente del Ministerio se distribuye en tres fases justo para eso, para poder atender a las familias en lo que es el transcurso del año. Pero sí que es verdad que nos apoyamos más también con otras campañas internas y sumamos a estos alimentos que recibimos del Ministerio. Como hemos comentado, Córdoba Solidaria, Sehuelca, pero también tenéis algo muy a favor y es el propio nombre de la organización, ¿no? Cuando uno ayuda a Cruz Roja, sabe que está ayudando realmente. Sí, sí, la verdad que sí. Y la verdad que, repito, la ciudadanía responde muy bien ante todos los llamamientos que Cruz Roja hace. No solamente, incluso por Navidad, con el tema de la campaña del juguete y otras más campañas que tenemos más. Y la verdad que la ciudadanía responde siempre muy bien para Cruz Roja. Gerardo, ¿qué tipo de ayuda de alimentos solicitáis vosotros? Nosotros tenemos una cesta de alimentos que se elabora a través del Ministerio con la colaboración de las organizaciones que participamos en esta distribución, que somos dos, que somos Cruz Roja y los compañeros del Banco de Alimentos. Y ahora mismo, pues nosotros estamos distribuyendo, bueno, decir que en esta tercera y última fase se incorpora un producto nuevo, que es el aceite de oliva, que en primera y segunda fase no se pudo repartir por problemas de licitación que tuvo el Ministerio con las empresas suministradoras y que en esta tercera y última fase se incorpora el aceite. Pero bueno, distribuimos desde aceite de oliva, arroz, cacao soluble, cerrales infantiles, conserva de atún, conserva de sardinas, crema de verduras deshidratadas, fruta en conserva, fruta en conserva de almíbar ligero, galletas, garbanzos cocidos, judías verdes en conserva, leche de continuación en polvo, leche entera, tarrito infantil de fruta, tarrito infantil de pollo y tomate frito en conserva. Esa ahora mismo es la cesta que tenemos para distribuir. Sí. ¿Cómo podemos ayudar? Concretamente para los llamamientos internos, colaborando cuando veamos a compañeros de Curroja en Deza o en cualquier otro supermercado, pero digo Deza porque es el punto más centralizado. Sí, porque es el punto neurálgico que tenéis vosotros de esta actividad. Colaborar con un simple paquete de… yo siempre digo que, o lo que siempre se dice que granito a granito se hace una montaña, pues colaborar con un paquete de garbanzos, un paquete de arroz, un paquete… si todo el mundo colabora, se come un poquito, pues la montaña se hace grande. Pero insisto que es verdad que la respuesta de la ciudadanía es muy positiva. No solamente con esto, sino con todos los proyectos que lleváis a cabo. Y es que, como yo he comentado antes, la señal de identidad, esa que tiene Cruz Roja, pesa mucho y pesa para bien, claro. La verdad que siempre, desde que nosotros nos ponemos, por ejemplo, el farro por el que yo llevo hoy, que nos distinguimos con la Cruz Roja, esto ya te está abriendo muchas puertas. Por supuesto. Realmente, porque son muchos años en Córdoba, y no solamente en Córdoba, a nivel nacional, internacional, y siempre es verdad, y yo siempre lo veo cuando está viendo la tele, es raro la noticia donde no se ve una Cruz. Sí. Porque siempre estamos en todo… Es así. Donde nos necesitan, ahí está Cruz Roja, ¿no? Y concretamente aquí en Córdoba, repito, la ciudadanía responde muy bien, los llamamientos que hacemos siempre son satisfactorios, y todo muy bien. Y sobre todo, nuestro objetivo es ayudar a las personas más desfavorecidas, que realmente son las personas que lo están pasando mal y las que se ven realmente favorecidas en este tipo de ayudas. Por supuesto. ¿Cómo pueden acceder estas personas a vuestra ayuda? Pueden acceder a nuestra ayuda a través de los centros cívicos de las zonas que le correspondan, o yendo directamente a nuestra sede de Cruz Roja, que está en calle Cañada, Rale de Mesta. Sí. Allí serán atendidas por las compañeras que atienden en los marcos de atención personalizada, y en función de sus necesidades, pues se les deriva a un servicio u otro. ¿U otro? Ya dependiendo de las necesidades también. Dependiendo de las necesidades, desde alimentación, empleo, formación, mayores, en fin, hay un abanico amplísimo de programas y proyectos de los que se compone Cruz Roja. Para llevar a cabo, y además es importante también lanzar el mensaje, Gerardo, que nos tenemos que sumar a la causa, que los voluntarios son fundamentales en cada uno de los proyectos que lleváis a cabo, y que todos podemos aportar nuestra ayuda y nuestro tiempo. De hecho, el voluntariado es el pilar fundamental por el que existe Cruz Roja. Si no existiese el voluntario, Cruz Roja quizás no existiría, porque gracias a los voluntarios se llega a todo sitio. De hecho, insisto que el voluntario es el pilar fundamental del núcleo de Cruz Roja. Del trabajo que lleváis a cabo. Por supuesto. Tú como responsable de este proyecto, ¿cómo lo has visto evolucionar? ¿Ha habido un cambio? Un cambio bastante grande. Desde que yo lo conocí, hasta el momento que cuando yo lo conocí lo llevaba al Ministerio de Agricultura, hasta ahora que ya lo lleva al Ministerio de Sanidad, que se le ha dado un enfoque, no solo a recoger la cesta de comida, sino a un enfoque más social todavía, pues la verdad que el paso es gigante. Participan mucho más ministerios, no solamente el Ministerio de Sanidad, que es el que está en cabeza, sino también el Ministerio de Agricultura, el FEGA, en fin. El paso desde que yo conocí este plan de alimentos, hasta hoy, es amplísimo. Y sobre todo porque ya también se le está dando un enfoque más social. Porque lógicamente cuando una persona requiere alguna ayuda alimentaria es porque tiene detrás un fondo. Entonces, se trabaja con medidas de acompañamiento, que se llaman no solamente básicas, sino complementarias, con estas personas para utilizar todas las herramientas de las que dispone Cruz Roja, para facilitar su exclusión social y para que su día a día sea más llevadero. Lógicamente, una ayuda alimentaria va asociada a un problema. Por supuesto. Entonces, los sociales, por supuesto, que es fundamental trabajarlo también. La diferencia está en que cuando yo conocí el programa, no se trabajaba como se está trabajando ahora desde el punto social. Sí, que va un poquito de la mano también. Enlazado completamente, porque es lógico, si una persona, una familia, necesita esta ayuda, es porque estarán en desempleo, porque su nivel económico, lógicamente, no llega por X motivos, y que deben de ser valorados por trabajadores sociales, que son realmente lo que determina la necesidad y el perfil de usuario para que llegue a esta ayuda, o a lo mejor no necesita esta ayuda, que sí, seguramente, pero aparte también necesita un respaldo, necesita unas necesidades básicas complementarias, una formación para búsqueda de empleo, una derivación, un acompañamiento a servicios sociales, en fin. También, que es que esto no consiste en, nos llevamos la bolsa y ya está. Sí, que hay mucho más detrás. Hay mucho más detrás. Además, también es importante el seguimiento que vosotros lleváis a cabo de cada una de las familias. Claro, luego nosotros hacemos un seguimiento. No solamente hacemos un seguimiento a las familias, sino también a las entidades a las que nosotros distribuimos los alimentos, que se llaman los planes de control que nosotros hacemos, para verificar que todo se está haciendo conforme a la normativa, que siempre, como norma general, se hace. Y tenemos un seguimiento, ya te digo, no solamente a las entidades, sino a las familias, ya por los compañeros, que también son fundamentales en esta actividad. Sí, es un trabajo encomiable, desde luego, el que lleváis a cabo. Y nosotros tenemos, como yo he dicho antes, que aportar nuestro granito de arena. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad, nuevamente a ustedes. A vosotros siempre, aquí tenéis vuestra casa, y cada vez que queráis difundir cualquier tipo de ayuda, nosotros estamos para eso, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Amparo. Gracias, de verdad, por acompañarnos.